Hola amigos oyentes, bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Hacia el despertar a sí mismo de Jean Baissé Capítulo El despertar a sí mismo y los obstáculos para el despertar Parte 2 Este poder de la imaginación y de la fantasía ha sido quizás indispensable y sigue siendo en parte necesario en la humanidad por el hecho de que la naturaleza precisa del trabajo del hombre es decir, su capacidad transformadora de energía bajo su forma actual Ese poder no deja de tener relación con la energía del sexo y el magnetismo que de ella se desprende En todo caso, consigue mantener la vida del hombre tal como ella es Cada vez que los sueños toman el lugar de la realidad Cada vez que un hombre se toma por un león, un águila o un mago es el poder de la imaginación el que está en acción Se le llama en ciertas doctrinas Kundalini Kundalini, en su sentido primitivo, es la fuerza vital cósmica original El equivalente quizás de la libido de algunas escuelas psicoanalíticas Pero ese sentido primitivo casi siempre se ha perdido y en muchas escuelas, en lugar de designar la fuerza de conciencia Kundalini Aún si se le presenta de otra manera, ya no es más que el poder de la imaginación Esta temible fuerza puede actuar en todos los centros y en cada uno tiene su forma y con su ayuda, todos los centros pueden encontrar su satisfacción ya no en lo real, sino en lo imaginario Bajo su imperio, los hombres ya no tienen el sentido de lo que son y pronto, como de una droga, ya no pueden liberarse de ella La creen útil e incluso necesaria para su desarrollo mientras que en realidad, ella lo impide Si los hombres pudieran ver realmente su situación y tomar conciencia de lo que ella es esta visión les sería totalmente insoportable y pronto buscarían una salida y la encontrarían Pues esta salida existe Pero la fuerza y el atractivo de la imaginación que los mantiene en ese estado de hipnosis les impide ver lo que Gurdjieff llama, entre comillas el horror de la situación Ella les impide al mismo tiempo ver la salida e impide que ellos se escapen, entre comillas, en masa con el riesgo de perturbar los equilibrios de la vida De modo que despertar para un hombre significa primero ser deshipnotizados escapar al poder de la imaginación y ver nuevamente las cosas y a sí mismo tal como son Allí está la dificultad principal pero también está la certidumbre de que tal despertar es posible porque este estado de hipnosis resulta de una desviación artificial superpuesta No hay legitimación orgánica de tal sueño hipnótico y sin eludir las necesidades que impone el sostén de la vida orgánica planetaria a la cual él pertenece por una de sus partes un hombre puede despertar Teóricamente puede hacerlo pero en la práctica esto es casi imposible porque apenas un hombre abre los ojos despierta por un momento todas las fuerzas que lo retienen en el sueño actúan nuevamente sobre él con una energía diez veces mayor e inmediatamente vuelve a caer dormido soñando muchas veces que está despierto o que está despertando Con relación al sueño ordinario el hombre que tiene dificultades para despertar ocurre a veces cuenta con pruebas definitivas de su despertar entra en un estado diferente y puede piscicarse para estar seguro de que no sigue durmiendo Con el estado hipnótico es distinto no hay señal objetiva al menos cuando un hombre comienza a despertar ya que más adelante existen estas señales pero que las conociera al comienzo las transformaría inmediatamente en imaginación y en sueño entonces es necesario que otra persona un hombre ya despierto lo saque de este sueño hasta tanto él por sí mismo no se haya vuelto efectivamente capaz de hacerlo Este poder imaginativo que impide al hombre ver las cosas como son interviene y la observación lo muestra en todo momento por todas partes y de manera compleja impregna la vida del hombre más especialmente la del hombre entre comillas moderno Para tratar de comprenderlo se puede considerar que se ejerce de hecho en dos niveles y elabora simultáneamente dos películas diferentes La primera película es interpretativa Se elabora mientras el hombre está atento al mundo exterior y trata de adaptarse a sus demandas y a sus variaciones a partir de las percepciones forzosamente relativas que tiene de aquel y a partir de las respuestas más o menos adecuadas que él aporta construye una película interpretativa más o menos calcada del mundo real Sería mejor decir más o menos alejada de ese mundo real La segunda película es imaginativa se elabora cuando el hombre está atento a su mundo psíquico interior Está hecha totalmente de materiales de este mundo psíquico recibidos o grabados también a partir de elementos de la realidad pero bajo formas más o menos alejadas de ella De esta manera queda sin relación directa con la realidad exterior Así que ninguna confrontación con esta ejerce control sobre la película espontáneamente Ella puede estar completamente separada de la realidad y errar a su antojo Estas dos películas una interpretativa la otra imaginativa son superpuestas sin cesar a las percepciones reales por la actividad psíquica del hombre Se elaboran continuamente juntas por la interferencia de estas percepciones con los datos viejos y se graban juntas sobre los diversos rollos De hecho en el hombre sin que él lo sepa percepción simple interpretación e imaginación están siempre allí simultáneamente Él vive con las tres clases de visión a la vez y nada se produce en una de las tres que no tenga resonancia en las otras dos Pero lo más importante es el sentido y la razón de ser de estas películas Si el hombre fuera un ser realizado que se conoce tal cual es capaz de ver la realidad de frente y de responder plenamente a ella armónicamente y en relación consigo mismo su vida fluiría sin tropiezo con la satisfacción de la tarea plenamente asumida Tendría una visión constante de las cosas como son una noción constante de la relatividad de cada cosa y estas películas no tendrían ninguna razón de ser Pero porque el hombre es un ser incompletamente desarrollado incapaz de hacer frente a las realidades de la vida a las que no responde sino de manera parcial o caótica viviría en el conflicto la inquietud y el remordimiento de no ser lo que él debe ser si su poder imaginativo no interpusiera sin cesar esta doble película Gracias a estas películas el hombre se justifica a sí mismo por ser como es y deja de percibir todas sus insuficiencias o al menos las encuentra entre comillas normales y deja de sufrir por ellas Al mismo tiempo una vez que el hombre ha entrado en este juego de la imaginación no tiene ya posibilidad alguna de salir de él por sí mismo La atención de la que dispone naturalmente es débil no le permite generalmente mantener más que una sola cosa a la vez en su campo de visión Es atraída unas veces por las percepciones de lo real otras por el desarrollo interpretativo y otras más por la construcción imaginativa La atención pasa continuamente del uno al otro de manera que uno de los tres ocupa todo el espacio en el hombre y generalmente sin que él se haya dado cuenta del cambio No sabe jamás con claridad en cuál de los tres terrenos se encuentra Esto termina de quitarle toda posibilidad de ver con claridad en sí mismo y de comprender su situación En el hombre tal como es de ordinario la confusión entre los tres campos la percepción real lo interpretativo y lo imaginativo es tal que él no tiene siquiera el sentido de su relación en particular confunde sustituye o identifica todo el tiempo lo real y lo interpretativo y se sirve indirectamente de uno u otro según lo que le parece más oportuno Por otra parte él casi siempre separa lo imaginativo y hasta lo opone a los otros dos sin darse cuenta de que está construido exactamente como el soñar con los elementos suministrados por aquellos dos en grados más o menos distantes o más o menos inconscientes Lo imaginativo por cierto es incluso una de las vías por las cuales puede revelar el contenido registrado y a menudo olvidado de los otros dos campos Además entre comillas por esencia la estructura interior de los hombres no es la misma para cada uno y la tendencia a favorecer en ellos sólo la percepción real o a favorecer a partir de la percepción real y más adelante independientemente de ella el desenvolvimiento de una u otra película no es la misma esto atañe al conjunto psicosomático y a la relación especial en cada hombre entre sus dos aspectos puede por naturaleza favorecer siempre a uno u otro y responder a cada impresión cualquiera sea su proveniencia a cada demanda o agresión de la vida tanto como de la interior y preferentemente por una u otra vía pero habiéndose elaboradas juntas y a partir de la percepción real nada entre estas películas podría ser absolutamente independiente esto concierne también a los cuatro comportamientos fundamentales del hombre podría decirse los cuatro modos de funcionamiento automáticos de su máquina que está en relación estrecha con su tipo fundamental y con el predominio en él del nivel orgánico afectivo intelectual o de un equilibrio que los unes y quizás lo supera según un hombre tienda a favorecer en él la percepción real la película interpretativa o la película imaginativa su vida se equilibra de manera diferente y si favorece uno u otro en extremo entra en el entre comillas mundo del positivismo de la neurosis o de la psicosis esta última llevada a su límite la película imaginativa fijada sobre un tema más o menos estrecho y desprovista de todo lazo con lo real se convierte en obsesión delirio o locura de todas maneras bajo uno cualquiera de estos tres modos y la medida misma en la que éste se vuelva exclusiva el hombre es presa de su imaginación el único modo donde la imaginación no es todopoderosa y se encuentra relativamente mantenida a raya es el cuarto modo el modo equilibrado constituye la mejor base para un trabajo sobre sí pero no es común y las condiciones de la educación actual sólo excepcionalmente permiten su constitución por naturaleza y por el hecho mismo de vivir el hombre no puede dejar de tener percepciones reales interpretaciones y construcciones imaginativas las posibilidades que tal conjunto ofrece son quizás una de sus razones de ser más profundas pero a consecuencia de su educación anormal y de sus condiciones de vida anormales la manera como se establecen en él estos diversos elementos es totalmente falseada y desequilibrada reposan casi totalmente sobre datos entre comillas subjetivos y han perdido toda objetividad real el lugar preferencial que toda educación y toda la sociedad moderna enseñan a dar a la película interpretativa o a la película imaginativa y el modo de reacción preferencial que cada hombre está habituado a otorgar a su aspecto psíquico o a su aspecto somático dominan sus comportamientos habituales y forman parte del funcionamiento natural automático de la casi totalidad de las máquinas humanas todos estos modos de funcionamiento son sin embargo inútiles y generalmente perjudiciales no son más que una sobre impresión artificial desarrollada bajo el imperio de la imaginación la única cosa útil al hombre es la percepción exacta de las impresiones y la entre comillas visión justa de las cosas tal como son la afirmación normal que estos dos datos desarrollan no podría ser la reacción imaginativa más o menos alejada de lo real de un yo imaginado y cambiante sería más bien la respuesta verdadera aportada por una presencia auténtica exactamente conforme con los datos de lo real con las leyes que rigen la evolución esta respuesta requiere ya no de imaginación la imaginación engañosa en la que los hombres se pierden de ordinario sino de un proceso entre comillas imaginal objetivo mediante una interpretación exacta de la percepción y una prefiguración conforme al conocimiento verdadero en el mundo actual se escucha por todas partes alabar la riqueza y los méritos del mundo imaginario o de la entre comillas imaginación creadora y la facultad de la imaginación es considerada como uno de los grandes valores de estos tiempos por otra parte estas alabanzas provienen del hecho que con la imaginación el hombre se da a sí mismo y los hombres se dan mutuamente las satisfacciones que necesitan mientras que la vida la vida anormal poco se las brinda es más fácil imaginar que transformar su vida por otra por otra parte provienen de la intuición de que un hombre digno de este nombre dotado de un conocimiento debe en efecto prever y organizar su vida y el hombre ordinario que no tiene los medios para hacerlo se atribuye enseguida a esta cualidad como muchas otras en una forma imaginaria de hecho la imaginación en todas sus formas es uno de los peores enemigos del hombre uno de los principales obstáculos para su despertar y su evolución el hombre no puede emprender nada mientras no comience a ver las cosas simplemente como son puede entonces adquirir un conocimiento y solo después se hará posible para él una auténtica imaginación es decir esa prefiguración conforme a las leyes que es de hecho una de las mayores facultades de un hombre digno de ese nombre estos tres datos fundamentales el olvido de su yo real por parte del hombre la elaboración automática en su lugar de construcciones imaginarias y la constante identificación del hombre con todo lo que le acontece explican en gran parte su modo ordinario de vida en lugar del yo real que está ausente y duerme se desarrolla un personaje de la superficie con facetas múltiples más o menos ligadas unas con las otras a menudo contradictorias u orientadas en sentidos divergentes los diversos pequeños yoes cada uno de los cuales permite al hombre enfrentar según reglas aprendidas una de las situaciones tipo de su vida y en cada uno de los cuales en ese momento él cree firmemente este conjunto artificialmente construido debido al juego de la vida a la educación a la imitación la adquisición de los hábitos y de los entre comillas topes de los que hablaremos más adelante se atribuye un conjunto de cualidades que son sólo aparentes y no corresponden a nada real una unidad una continuidad y diversos poderes como el de saber prever escoger decidir organizar y hacer de hecho para un hombre así todos estos poderes son sólo ilusorios lo que le da al hombre la ilusión de su unidad o de su integridad es por otra parte la sensación que tiene de su cuerpo físico una forma aparentemente constante por otra parte su nombre bajo el cual se le conoce y en general no cambia a pesar de la sucesión de personajes diferentes además cierto número de mecanismos y hábitos implantados en él por educación o adquiridos por imitación y finalmente el sistema de los entre comillas topes que neutralizan en él toda contradicción al tener siempre las mismas sensaciones físicas al oírse siempre llamado llamado por el mismo nombre al encontrar en sí los hábitos e inclinaciones que siempre ha conocido sin sentir nada de las contradicciones que lleva en sí y sin poner jamás nada en tela de juicio el hombre el hombre se imagina que sigue siendo él mismo en realidad fuera de esta apariencia exterior no hay nada permanente en él todo cambia sin cesar no hay un centro único de comando ni un yo permanente y el personaje que representa al hombre en la vida no es más que una construcción artificial pero hay más la suma de las interpretaciones personales y de las ilusiones que constituyen él o los personajes bajo cuya apariencia un hombre se muestra en la vida es celosamente defendida tanto en sus manifestaciones exteriores como en sus manifestaciones interiores por un sentimiento de una integridad necesaria de la imagen que se construyó y contra la cual la menor ofensa es sentida como una puesta en jaque o una amputación este sentimiento que termina de cimentar artificialmente el conjunto es el amor propio el hombre es débil débil como un niño y en su propio ser y en su esencia no es de hecho más que un niño en su momento de sinceridad y él lo sabe y los acontecimientos de la vida se encargan de hacérselo sentir pero en lugar de reconocerlo de emprender los esfuerzos necesarios pero él no sabe cuál es y es perezoso de pedir ayuda que necesita pero no sabe dónde ni cómo pedirla y no tiene ya la simplicidad necesaria el hombre prefiere defender a toda costa esta imagen que tiene de sí y de su entre comillas ideal y de lo que él debería ser entre comillas y cada vez que esta imagen en la que él cree es amenazada él se siente amenazado como si él mismo lo fuera reacciona inmediatamente para defenderla exactamente como una niña defiende a su muñeca este apego insensato a una imagen aunque engañosa en gran parte y en cuyo nombre se levantan todas sus reacciones es el fundamento mismo de su entre comillas amor propio y uno de los mayores obstáculos para la visión de lo que él es en realidad así como para el despertar de su yo superior y es decir para el crecimiento de su esencia termino aquí la parte 2 del capítulo el despertar a sí mismo y los obstáculos para el despertar muchas gracias por haber escuchado un saludo un saludo Gracias.